Hola que tal, bienvenidos a una nueva edición de Mundo 24, una edición especial, una edición celulares. Muchos de ustedes nos preguntan, que celular compramos, no tengo tanta plata para acceder a uno tan caro, quiero probar uno de gama media, bueno hoy tenemos a todos juntos, van a conocer celulares de alta gama, de gama media, de gama baja también con sus distintos precios. Vamos a comenzar por uno que fue presentado en los últimos días, que llegó al país en realidad en los últimos días, estamos hablando del Samsung Galaxy S4, que tendrá un costo entre 4.000 y 4.500 pesos dependiendo de la operadora. Nosotros tuvimos la posibilidad de conocerlo antes, de probarlo en una gran presentación que se dio en el Radio City Hall de Nueva York. Nueva York se ha transformado en los últimos tiempos en un centro de grandes presentaciones tecnológicas, en este caso le toca al Galaxy S4, el nuevo celular de la compañía surcoreana. Se ha revolucionado la ciudad con esta presentación y aquí en Times Square, un lugar emblemático, el usuario no solo podrá ver la presentación en vivo, sino también podrá tomar contacto con el producto. Después de tanta espera estamos aquí en el corazón del Radio City Hall para conocer al nuevo teléfono de Samsung, el Samsung Galaxy S4. Lo tenemos en la mano, lo vamos a probar. Es más fino, tiene una pantalla de 5 pulgadas, Full HD, AMOLED, pero ahora vamos a conocer todas las funciones al detalle. Una función interesante es el Razer. Yo estoy pasando por detrás de la fotografía, en teoría arruinando esa fotografía, pero atención, porque con esta función podemos borrar a la gente que no queremos en la imagen. Por ejemplo, mi imagen que aparecía por detrás. Y la foto queda perfecta. Los celulares cada vez más se transforman en consolas de videojuego. Consolas de videojuego portátiles. Fíjense este accesorio que nos permite tener un joystick conectado a nuestro S4 y de esta manera jugar, como si fuese una consola por detrás. Van a ver, muchos celulares no responden cuando uno tiene los guantes puestos, cuando uno está en la calle con frío tal vez. Este tiene la respuesta para que nosotros, con los guantes puestos, podamos ir moviéndonos en las distintas pantallas del celular. El traductor, el S-Translator. Tenemos que hablar en nuestro idioma, en este caso está seteado para hablar en español. Si queremos saber, por ejemplo, muchas gracias. Nos reconoce la voz y ahora va a hacer la traducción en inglés. Esto es ideal para viajes. ¿Por qué? Porque además de hacer la traducción, ahí está, thank you, uno aprieta el botón y reproduce lo que nosotros queremos en el idioma que queremos, no solo en inglés, por supuesto, también en coreano, en chino, en japonés. Todos los features que se mostraron del celular son muy, muy puntuales que tienen que ver con esos pequeños detalles de nuestra vida en los cuales necesitamos que el celular se adapte a nosotros y no al revés. Al concepto de la salud vinculado a los celulares tenemos que sumar esta balanza, esta balanza inteligente que nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, pesarnos y que el peso directamente sea sincronizado con nuestro celular. De esta manera vamos a ir trackeando o tomando los datos de nuestros distintos pesos a lo largo de las semanas y saber si la dieta ha servido o no. Uno lo apoya en esta almohadilla y de esta manera el celular ya está cargando. Miren el detalle, no está tocando nada más que apoyándose en esta almohadilla que permite cargar el celular. Los BlackBerrys siguen siendo muy populares en nuestro país, pero en el resto del mundo la tendencia cambió bastante. Las características distintivas de estos equipos son sus cómodos teclados físicos, su servicio de mensajería, BlackBerry Messenger y su seguridad para el envío de datos por mail. Sin embargo, en los últimos años la aparición del iPhone y de distintos equipos con el sistema operativo Android han dejado a BlackBerry atrás. Para cambiar esta situación la compañía canadiense ha decidido reinventarse. BlackBerry 10 significa un cambio completo, no solo en el sistema operativo, sino también en los equipos. Ladies and gentlemen, we proudly present the BlackBerry Z10 and the BlackBerry Q10. Una de las cosas que enorgullece a BlackBerry es el nuevo hub o centro de mensajes. Todo llega ahí, sin necesidad de abrir las aplicaciones. Menciones de Twitter, mensajes de Facebook, mails, SMS. Su pantalla touch fluida también es otra de las características distintivas. El equipo Q10 mantiene su teclado físico para los que no se acostumbran al touch. El Z10 es completamente táctil. Escribir ahora es más fácil gracias al teclado inteligente que aprende tu estilo de escritura para predecir posibles palabras. BlackBerry 10 tiene una nueva herramienta para sacar fotos. Captura imágenes antes y después de que apretaste el botón y de esta manera te permite elegir la mejor toma. Los dos equipos tienen NFC, que permite transmitir datos de un equipo a otro con solo apoyarlo. El BlackBerry suele ser un equipo de trabajo, pero no todo el tiempo estamos trabajando. Esta función que vemos nos permite tener un escritorio para la oficina y otro para casa, pudiendo mediante contraseñas controlar tu seguridad. El BlackBerry Messenger, el preferido de los adolescentes, ahora permite videollamadas. La pregunta es, ¿son todos estos cambios suficientes para que BlackBerry vuelva a la pelea? Un celular, una tablet y en el medio una phablet. ¿Qué es una phablet? Es una nueva categoría creada por Samsung, la introdujo con el Galaxy Note 1 y ahora mejorada con el Galaxy Note 2. Una mezcla, una combinación entre un teléfono y una tableta. El Samsung Galaxy Note 2 presenta características distintivas con respecto a su antecesor. Una pantalla más grande, mejor rendimiento, una decisión de hacerlo más fino, no tan cuadrado, un poco más rectangular. Ideal, ideal para la persona que quiere jugar un juego, navegar internet o disfrutar, por qué no, de una película. La palabra phablet proviene de una mezcla entre phone, en inglés teléfono, y tablet, una tableta. Y eso tiene que ver con el tamaño. Samsung, con el Note 1, introdujo una pantalla más grande que la de un celular, pero más chica que la de una tableta. Esta pantalla de más de 5 pulgadas ha sido emulada por otras marcas que también han sacado sus dispositivos dentro de esta categoría. Lo que ha hecho Samsung fue mejorar el Galaxy Note 1, hacer un Galaxy Note más rápido, con mejor rendimiento, y por supuesto también con aquellas cosas y aquellas aplicaciones que lo habían hecho distintivo al Galaxy Note 1. Por ejemplo, tenemos el S Pen, el lápiz, el lápiz que introdujo para este tipo de tabletas que también lo ha sumado a la Samsung Galaxy Note 10.1 que permite, por ejemplo, tomar notas a mano alzada o, si uno tiene la habilidad, por supuesto, realizar algún tipo de dibujo. con una batería superior, con una pantalla realmente con colores brillantes y de alta calidad, también cuenta con una cámara, una cámara de 8 megapíxeles que filma videos en alta definición y que transforman a este producto en algo interesante. Para algunos es un celular muy grande, para otros una tableta muy chica, pero sin duda Samsung ha encontrado un mercado porque el Galaxy Note 1 rompió todos los récords de ventas y esperan que el Galaxy Note 2 produzca el mismo efecto. En materia de celulares, no todo en la vida es el iPhone. En Mundo 24 vamos a mostrarte distintos modelos que son o a la altura del iPhone o inclusive superiores. En esta primera entrega tenemos el producto de la empresa surcoreana del G, estamos hablando del Optimus G. Vamos a contarte las principales características de este verdadero mat iPhone. Su diseño impacta, su tamaño también. La nueva línea de celulares de alta gama nos acostumbró a pantallas brillantes y gigantes para algunos. Este es uno de los puntos fuertes del equipo. Sus 4,7 pulgadas de alta definición superan ampliamente el tamaño del renovado iPhone 5. sin embargo la intención es hacerlo cada vez más cómodo para sujetarlo con la mano por lo que notamos que es ligeramente más fino que modelos anteriores. La parte trasera es de resistente cristal de alta calidad y viene en dos modelos uno blanco y otro negro. Su potencia y velocidad también lo hacen diferente. Tiene un procesador Snapdragon de 4 núcleos y una memoria RAM de 2 GB que permiten la rápida ejecución de aplicaciones y la multitarea fluida. Una, dos, tres aplicaciones al mismo tiempo sin colgarse o volverse insoportablemente lento. Tiene una memoria interna de 32 GB para almacenar películas, videos, fotos y todo lo que quieras para disfrutar su amplia pantalla. Utiliza Android, el sistema operativo de Google y tiene conectividad a redes de alta velocidad 4G LTE. Para el final dejamos su característica más destacable la cámara de fotos. Una resolución de 13 megapíxels y la velocidad propia del equipo que aseguran una rápida obturación y capturas continuas brindándonos excelentes imágenes. Posee una cámara delantera para videoconferencias de 1,3 megapíxels. Además, graba video en Full HD. Un punto para prestar atención es la batería. Los cuatro núcleos del procesador consumen bastante por lo que es recomendable tener en cuenta los consejos de ahorro de energía. En este caso vamos a mostrarte el HTC X-One, el nuevo celular de la compañía china. Velocidad, potencia, rendimiento. El smartphone más poderoso de HTC posee una pantalla de alta definición de 4,7 pulgadas, duradera y resistente a los rayones ya que cuenta con la tecnología Gorilla Glass. Utiliza el sistema operativo Android, posee un procesador de cuatro núcleos, un giga de RAM y 32 de almacenamiento interno. Su diseño minimalista con cristal curvado tiene bordes con un acabado brillante y un aro alrededor del lente en la parte trasera. La cámara es otro de los puntos fuertes. 8 megapíxeles, grabación de video en Full HD y una característica distintiva. La función VideoPic te permite sacar fotos en el mismo momento en el que grabas video. Selecciona la cámara y haz clic en el botón de filmación para comenzar a grabar. Luego, haz clic en el obturador de cámara para sacar una foto en alta definición mientras sigues filmando. Las panorámicas también son muy sencillas y el resultado es más que interesante. Con tu HTC One podrás usar HDR para dar más claridad a los sujetos incluso en fotos con mucha luz contrastando en el fondo. Para usar HDR abre los ajustes de cámara y luego elige HDR. Ahora, intenta sacar una foto con el HDR prendido. Con HDR prendido, tu cámara toma tres fotos en distinta exposición y luego toma las partes mejor expuestas de cada una para armar una foto con iluminación perfecta. ¿Ves la diferencia? Tal vez como punto débil tendríamos que marcar algo que es una constante en los celulares en la actualidad, la duración de la batería. Un punto a mejorar para un celular que se presenta como otra gran opción de alta gama. ¡Suscríbete al canal! Tenemos el Sony Xperia S, el teléfono y la tablet. Fíjense que tienen una estética similar. Ahora vamos a hablar de la tablet. Pero metámonos con el teléfono, un teléfono que por supuesto tiene el sistema operativo Android que cuenta con una memoria interna de 32 GB y esto es una de las características también principales. La cámara de 12 megapíxeles que nos permite también filmar en alta definición. ¿Qué podemos hacer con este teléfono? Prácticamente de todo. Podemos escuchar música, sacar fotografías, filmar video. También podemos jugar porque sabemos que siempre Sony tiene ese vínculo a partir de lo que es PlayStation. Viene con juegos 3D precargados, tiene sensor de movimiento y la posibilidad de que el dispositivo, más allá de sabernos para hablar por teléfono, también sirva para jugar. Apunta al entretenimiento. Una característica distintiva de este celular es la posibilidad de tener este cable incorporado, que es un cable HDMI, como para conectarlo al LED o al LCD, pero ¿qué es lo que tiene de particularidad? Ellos hablan del Bravia Sync. ¿Qué es el Bravia Sync? Uno conecta con este cable su teléfono al televisor y lo que hace es ver directamente replicada la pantalla del teléfono en el LED o en el LCD. No vas a ver carpetas, no vas a ver carpetas en las que puedas abrir videos o fotos, vas a interactuar directamente y vas a ver tu pantalla en tu televisor. Es un celular con corazón de computadora porque tiene un procesador de Atom, digamos, 2 GHz, que sería lo que tiene una netbook o una tablet. La característica es que es el más rápido del mercado, son 2 GHz, lo que te permite no solamente beneficios concretos, por ejemplo, sacar el teléfono, apretar un botón, activa la cámara, otro botón, sacaste 10 fotos en un segundo. La navegación está muy optimizada, hemos trabajado mucho con el Google Chrome para tener la bajada, el browsing, como llamamos. Es realmente muy bueno compararlo con otros y ver la diferencia de velocidad. Garantizamos todo el día de batería, en el caso de Razor E también, en un uso estándar, creemos que puede estar en 20 horas y ya lo hemos probado y no debería haber ningún problema, o sea que eso da tranquilidad mental. Todo lo que el consumidor está acostumbrado a beneficiarse en un procesador que ya disfruta en las computadoras, toda esa tecnología, esa performance, la velocidad y el desempeño hoy en un smartphone. En materia de celulares hay de todo, de todo tipo de precio, de todo tipo de calidad. Vamos a conocer al celular más barato del mundo, al más caro, que es casi imposible, y a los celulares más curiosos. Caro, carísimo y además bastante feo. es el iPhone más costoso del mundo, totalmente artesanal, hecho de diamantes y oro de 24 kilates. El botón de inicio lleva diamantes negros de 26 kilates. Es una edición limitada de 500 ejemplares que salieron a la venta en Emiratos Árabes Unidos. El precio, desde los 4.700 dólares, aunque aumenta de acuerdo a la cantidad de diamantes que tiene alrededor de su carcasa. pero atención, la versión del diamante negro cuesta unos 15 millones de dólares. Hace años que se habla de un celular transparente, aunque todavía no le encontramos la verdadera utilidad. Parece que el mito se ha transformado en realidad. La empresa taiwanesa Polytron está desarrollando este prototipo de celular. Pantalla OLED, cables, todo transparente. Promete ser un equipo multitáctil en sus dos caras. Lo único que vemos en el equipo son las baterías y la tarjeta de memoria, pero seguramente esto lo adaptarán. La promesa ahora de la compañía son las tablets transparentes. Les presentamos a ti el nuevo smartphone de Vertu. ¿Qué tiene de loco? Su precio, 10.500 dólares. ¿Qué tiene de particular? Su carcasa de titanio, su pantalla táctil de zafiro de 3,7 pulgadas y su exclusividad. Solo 326.000 personas en el mundo tienen este equipo. El celular está hecho a mano y algunas ediciones con piezas en oro pueden llegar hasta los 20.000 dólares. El último detalle, con solo apretar un botón nos conectamos con una especie de asistente personal humano que nos puede ayudar a conseguir hoteles en el mundo, autos en alquiler o hacernos la reserva para un restaurante. Caro, muy caro, pero el mejor... hoy te traemos el más barato. Su nombre es Gongai, es chino y básicamente sirve para hablar. Tiene una pantalla de dos colores y una cubierta plástica transparente sin tornillos que permite ver todos los componentes. Ojo al dato, también funciona como reproductor de MP3. Su costo, solamente 12 dólares, unos 62 pesitos. Si hablamos de celulares curiosos, también tenemos que hablar de curiosidades vinculadas a los celulares. ¿Cuál es? Por ejemplo, este dominó de iPhone. Decenas, centenares, miles de iPhone formaron parte de este dominó gigante. El camino llega hasta el ascensor y el juego sigue en otro piso. Simplemente impresionante. Lo más curioso, los celulares se encienden y muestran imágenes sincronizadas. Al final, componen una imagen gigante. Las preguntas surgen instantáneamente. ¿Cuánto costó esta bromita? ¿Dos millones de dólares solamente en equipos? ¿Cómo hicieron para coordinar las imágenes? ¡Es 4B! ¡Vamos! 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 La respuesta es mucho más simple. Fue todo generado mediante una animación computarizada. El video es falso. Una verdadera pena. La inseguridad es un mal que afecta a todo el mundo y en Estados Unidos parecen haber encontrado una forma muy polémica de defenderse. Esta es la funda picana. Un accesorio que sirve de protección para tu iPhone y que además incorpora una pistola de electroshock en uno de sus extremos. La idea surgió a partir de un robo sufrido por su creador. Si hubiese tenido un elemento de defensa a mano, él supone que esto no le hubiese pasado. Tras ese incidente decidió fusionar dos productos en uno. Esta picana tiene una potencia de 650.000 voltios. ¿Qué significa esto? Que si el aparato entra en contacto durante medio segundo, el atacante sentirá dolor y contracción muscular. Si el contacto es entre uno y dos segundos, sufrirá espasmos musculares y entrará en un estado de desorientación mental. Esta funda para iPhone tiene tres funciones. Proteger al celular, proteger al usuario y darle una vida extra de batería al teléfono. Más allá de lo innovador del invento, el tener un arma en la cartera al alcance de la mano puede generar un efecto contraproducente provocando más violencia en el agresor. Muy polémico y muy exitoso también en una sociedad como la estadounidense. Llegamos al final de esta edición especial de celulares de Mundo 24. Vieron de todo, precios altos, precios bajos, distintas calidades y todas las recomendaciones por supuesto que pudimos hacer a través de probarlos, de tener a los equipos en la mano. Como siempre nos despedimos con música y esta vez música vinculada a los celulares. Miren esta banda, increíble, toca en el subte como lo hacen con sus celulares. Chau, hasta la semana que viene. Miren esta banda, chau, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!